El 4 de diciembre, pues indudablemente, es un día muy especial porque le brindamos todos estos detalles a nuestra gente de Canango del Aire y a la zona fría de los volcanes. Asimismo, hacemos la invitación a otras entidades, a la Ciudad de México, para que venga a delitarse a la pupilla. Es un trabajo arduo, mi esposa, que ha trabajado arduamente con el DIC, el gobierno municipal de todos los trabajadores. Aquí todos pusimos un granito de arena y hemos logrado todo este proyecto. Sin duda, en pocos municipios de esta región se ve algo así, presidente. ¿Qué puedo decir? La gente nos ha apoyado. ¿Qué podemos hacer? Es devolver esos diseños, esa creatividad, para que nuestros hijos se sientan contentos de venirse a tomar la foto. Hay la gente muy contenta, los niños contentos, las familias. Puedes observar, puede ser un recorrido, los niños se están contentos, pasan por el túnel, las velas monumentales, las esferas, el árbol navideño. Hoy hacemos algo diferente, cada año vamos a ir haciendo algo diferente. Quiero indicarlos porque aparte vamos a aprender un árbol en cada una de las comodidades. No, indudablemente no hay fecha, venimos trabajando arduamente con un montón de esposas y servidor para poder lograr el proyecto de nuestra gente de Tenango del Aire. A pesar del frío, Tenango con ese calor humano. Cuando estamos de fiesta no hay frío, hoy Tenango del Aire está de fiesta. Presidenta, el mensaje para la formación de Tenango del Aire, para las cargas. Claro, quiero decirle a todas las familias de Tenango del Aire y de la zona fría de los volcanes que aquí tienen amigos y aliados. Aquí tienen corazones que siempre los van a recibir con los brazos abiertos. Y que esto es un poquito de la esperanza que queremos que llegue esta Navidad a cada uno de los hogares. Que esto sea un poquito de alegría de todas las dificultades que hemos enfrentado estos últimos tiempos. Y que sepan que aquí Tenango del Aire es fiesta, es amor y que es para todos ustedes.